Haters, bienvenidos nuevamente aquí a su canal, conmigo su host el Diablo Bienvenidos a su canal de El Hater Que bueno que están de regreso En esta ocasión vamos a hablar de el más reciente lanzamiento de las bandas Anarcos y Morbid Stench Así es que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video Queridas, queridos, querides haters, que chido que se están reventando otro de nuestros videos Les doy la más cordial bienvenida, espero que se encuentren muy bien, de verdad espero eso Como comentaba, vamos a hablar de el más reciente Split Que comparte la banda Anarcos con Morbid Stench La banda Anarcos de Holanda y Morbid Stench Con miembros de El Salvador y Costa Rica El título de este Split es Gospels of Necromancy Este material sale a la venta a través del sello Blood Harvest Y tiene como fecha de lanzamiento oficial el día 16 de octubre Ambas bandas han sacado solamente un álbum de estudio Y para ambas bandas este sería el segundo Split en el que están participando Voy a comenzar con lo que me agradó de este material En general, me parece que los riffs en todas las rolas En las tres que forman este Split Son muy violentos y eso hace que suenen muy poderosos Me gustaron mucho realmente los riffs Tienen un sonido, si bien no tan clásico en cuanto a su estructura y su melodía Si tienen una agresividad y cierta como suciedad por decirlo de alguna manera Muy característica del Death de antaño En cuanto a las voces, me parece que suenan infernales en ambas partes del Split Y esas voces enaltecen bastante el trabajo instrumental Funciona muy bien esa fusión Me parece que existe una progresión en el trabajo Que sencillamente funciona Aunque sean rolas de bandas distintas Me parece que la elección de esas canciones fue bastante buena Como para hacer que no se sienta el cambio de una banda a otra Y más bien sea una estructura de tres canciones muy bien armada Me pareció que es una gran decisión poner a estas dos bandas En el mismo trabajo debido a las características de su sonido También me parece que la batería en ambas bandas Refleja el sonido old school Que creo que a la mayoría nos gusta Que es agresivo, algo atascado Sin llegar a ser demasiado progre o demasiado técnico Sino que está más lleno de entrañas Que de cualquier otra cosa Y por último también me agradó mucho la portada Me parece sencillamente genial Funciona muy bien con el material Los colores pues es bastante básica la paleta Pero me parece que fue empleada a la perfección En cuanto a lo que no me gustó tanto Tendré que mencionar la calidad del sonido De la grabación, masterización y mezcla En la canción de Morbid Stench Me parece que pudo haber sido mucho mejor Y de esa manera hubiera estado más chingo en el Split No quiere decir que sea malo Pero sí creo que pudo haber sido mejor esa calidad En cuanto a las canciones que voy a destacar del Split La verdad las tres me gustaron mucho Las primeras dos son de Anarcos Que sería Grotesque Perversity Y Tortured Souls Y en el caso de Morbid Stench La rola Brethren Accuser En cuanto a las versiones que salieron a la venta De este material Salió a la venta en formato digital Ya saben, dejo el link en la descripción También está a la venta en formato de vinil El formato de vinil negro Tiene una edición de 200 copias El vinil rojo está limitado a 100 copias Y el vinil como blanco transparentoso Está limitado a 50 copias Estos los pueden comprar individualmente Y también salió a la venta un paquete En el que vienen los tres vinilos Entonces el negro, el rojo y el blanco Vienen en un solo paquete Y me parece que el precio no está nada mal También ahí en el link van a poder checar los costos En cuanto a la calificación que le doy a este material A este split Le voy a dar un 8.6 Así es que, haters Eso sería todo en este video Mi opinión sobre este split De Anarcos y Morbid Stench Titulado Gospels of Necromancy Espero que les haya gustado Si fue así, no olviden darle like Suscríbanse si son nuevos en el canal Activen las notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y compartan para que sigamos creciendo Se los vamos a agradecer mucho Nos vemos en el siguiente video Haters, cuídense mucho Hasta luego